Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces, ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, 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 no ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Sí, hay cosas que no sabe Si pruebas, no vas a volver Oh, 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 get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Party Queriendo irte y él no te deja ir Tanto a alguien pero él no te hace venir, no Baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, porque tú sigue ahí Te en incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym pero él no te hace venir No fija tanto Deja él salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No No ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas, no vas a volver Oh, 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 oh It's the search Alcanza La Mirage La Mirage Ahora con el bar This is Flowback Brrrrra Camillo Oh, my J.B. Boy J.B. Boy